Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! Científicos han logrado identificar el gen que determina si un mosquito es hembra o macho. Este descubrimiento que podría parecer no muy interesante es realmente muy importante porque son los mosquitos hembras quienes pican y por lo tanto transmiten enfermedades por lo que estamos ante un descubrimiento muy importante. El gen que ha recibido el nombre de Nyx fue inyectado durante el estudio a unos embriones hembra de mosquito y dos terceras partes de ellas se convirtieron en machos. Después en otro grupo de embriones de mosquitos macho se les extrajo el gen Nyx y se observó que los machos desarrollaban genitales femeninos. En la práctica la reducción selectiva de las poblaciones de mosquitos en las áreas donde no es nativo podría tener poco impacto ambiental y mejoraría drásticamente la salud humana. Ahora la investigación debe seguir para mejorar la técnica, no efectiva del todo aún. Investigadores han desarrollado un chip de silicona que nos acerca al procesamiento de datos a la velocidad de la luz. Se trata de un divisor de haz ultracompacto, el más pequeño creado hasta ahora que sirve para dividir las ondas de luz en dos canales separados de información. Esta tecnología podría aumentar significativamente el poder y la velocidad de máquinas como las supercomputadoras. Antes un divisor de haz así tenía un tamaño de más de 100% micras, lo que es demasiado grande. Gracias a un nuevo algoritmo para diseñar el divisor, el equipo ha reducido el tamaño a 2,4 por 2,4 micras, un quinto del grosor de un cabello humano y cercano al límite de lo que es físicamente posible, haciéndolo muy práctico. Una tortuga herida recibió una mandíbula impresa en 3D que le salvó la vida. Un grupo de investigadores encontraron esta tortuga marina de unos 100 kilos en la playa, con su cabeza dañada y habiendo perdido parte del pico. Gracias a una impresora 3D y un modelo virtual diseñado para este animal, ahora puede gozar de una nueva mandíbula que le permitirá vivir con normalidad. Logros como este son importantes para que poco a poco esta tecnología pueda ir expandiéndose para salvar la vida de no solo humanos, sino de también otras especies animales. Un médico desarrolló unas lentes no solo capaces de restaurar la visión humana al completo, sino de multiplicarla por tres. El procedimiento para instalar este dispositivo en el ojo dura apenas 8 minutos. Es indoloro y consiste en que la nueva lente artificial reemplaza la lente natural del ojo, que es removida. Una vez implantada, la lente tardaría 10 segundos en desdoblarse y la vista es inmediatamente corregida. Según su creador, el procedimiento es más seguro que la cirugía láser. Una persona que apenas pueda ver un reloj a 3 metros, con estas lentes podrá verlo a 10 metros. Si logran superar los ensayos clínicos, estarán disponibles en el plazo de 2 años. Expertos han desarrollado un biocemento capaz de solucionar uno de los mayores problemas de la construcción, las grietas. Se trata de una variante del cemento convencional que se cura a sí mismo utilizando bacterias. El biocemento se obtiene como el cemento normal, pero entre los ingredientes está ese factor curativo, que se mantiene intacto durante la mezcla y que solo entra en acción si se producen grietas y el agua se introduce en ellas. Al producirse grietas y entrar el agua en ellas, las bacterias germinan, se multiplican y se alimentan del lactato, que viene con el cemento. Al hacerlo, combinan el calcio con los iones de carbonato para formar calcita o piedra caliza, que permite cerrar las grietas. Ahora queda por ver si este puede ser el detonante de una nueva era de edificios biológicos. Un nuevo y prometedor sistema permitió a un hombre completamente paralítico controlar un brazo robótico mediante sus pensamientos. Según información publicada en la revista Science, a partir de la implantación quirúrgica de un chip en la región del cerebro responsable del control de la planificación del movimiento, los investigadores lograron que el hombre pudiera guiar una extremidad robótica con una fluidez muy superior a los sistemas neuroprostéticos anteriores. Esto representa un pequeño pero importante avance hacia un tratamiento definitivo para esta grave enfermedad. Se creó un aerogenerador capaz de aprovechar la energía del viento, que no tiene aspas. En lugar de capturar la energía con el movimiento circular de una hélice, sus turbinas, llamadas vórtex, aprovechan la ventaja de la llamada vorticidad, un efecto aerodinámico que produce un patrón de vórtices que giran. Los conos están fabricados con fibra de carbono y fibra de vidrio, algo que permite que ese mástil vibre lo máximo posible. En la base hay dos anillos de imanes que se repelen y que actúan como un motor no eléctrico. Cuando el cono oscila en un sentido, los imanes los repelen en el otro, y esa energía cinética se convierte en electricidad con un alternador. En esta estructura no hay engranajes, tornillos o partes mecánicas movibles, lo que permite que la fabricación y mantenimiento de los vórtex sea mucho más barata que los molinos convencionales. Estará listo dentro de un año, que no se extrañe ver estas singulares agujas en el paisaje en unos meses. Un estudiante sueco ha diseñado la que muy probablemente sea en un futuro la bandera de la Tierra. Según explica el creador, su bandera consiste en un campo azul, representando el agua de los océanos de la Tierra, sobre el cual se imprimen siete anillos blancos entrelazados, de manera que en el centro dibujan una flor como emblema de la vida en este planeta. El entrelazamiento se refiere a como todas las cosas de esta roca mojada están vinculadas entre sí de una manera u otra. El proyecto, que de momento es solo eso, ha recibido el apoyo de la NASA, LG Electronics y varios expertos en astronomía, diseño y química, por lo que muy probablemente acabe siendo el símbolo usado para los futuros exploradores. Más allá de lo anecdótico, la realización de esta bandera es algo destacable, dado que a largo plazo será necesaria para la humanidad. El problema será que todo un planeta acepte ser representado por esta bandera. ¿Y a ti? ¿Te gusta? Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a CED Ciencia y no olvides compartir el vídeo. Por mi parte, nada más, recuerda que tienes en la descripción los links hacia todas las noticias por si quieres saber un poquito más y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.